Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y bueno, y con estas imágenes que les voy a presentar a continuación se está recreando, se recrea la escena en la cual un capítulo de una serie, de la serie de Generación 1 de Transformers precisamente uno de los capítulos finales de la tercera temporada del capítulo El Regreso de Optimus Prime en el cual el Autobot Skylinks y junto a uno de los Quintessons reparan a Optimus Prime para salvar tanto a los Transformers como a todo el mundo y a toda la galaxia de la Plaga del Odio que ocurre precisamente entre las partes 1 y 2 de los capítulos del Regreso de Optimus Prime y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver bueno, acá podemos ver a los Quintessons y a Skylinks reparando a Optimus podemos ver que Optimus está acostado en su trailer, en su acoplado base bueno, acá podemos ver acá se está recreando la escena de cuando Optimus le agradece a los Quintessons de haberlo devuelto a la vida y bueno, acá podemos ver a Optimus con su espada con su espada en su mano izquierda y su cañón en su mano derecha y con esto me despido adiós, camifuera, chao